Continuamos nuestra partida de Diablo 3, estamos con nuestro conjunto Tierras del Terror, vamos a hacer algunas fallas supongo, o cobrar algunos, no me gustaría hacer algunos contratos, quizás, ya terminamos el diario de temporada, nos dieron el conjunto que está bastante OP, vamos a hacer algunos contratos, creo yo, no sé en qué dificultad lo vamos a hacer, si es muy fácil esta, veremos. Pero, sí, vamos a hacer los del último acto, quizás, el 5, hacemos el primero, a ver qué tal nos va en este, si es muy fácil, Tormento 6 al momento, vamos a, qué tenemos que hacer, romper esto, ¿no? Limpiamos un poco No previsamos, de momento no estamos previsando quedarnos quietos para tirar, ni lo que sea, a ver por ejemplo ahí No, no, caminamos nomás y es muy easy, ¿no? Perdón, pensé que lo estaba tocando, no voy a poder hasta que no mate a todos los de alrededor Bien, aquí tenemos mucho, no, uno nomás, voy a esperar a ponerlos, todavía no los voy a poner, si no tengo que ponerlos a cada rato Le tiramos a este, sabemos desde el anterior que tenemos que cambiar el, ¿cómo se llama? El acribillar, no el, ¿cómo se llama este? El fuego rápido, que no sirve No sirve nada, eh, para con eso Siete objetos Vamos dos, vamos hacia abajo Aquí una más, quizás podamos subir una dificultad Para que no sea tan, tan, tan fácil Quizás jugamos en siete, eh, Tormento 7 Hablamos con este, que está aquí Ok, tenemos un evento Voy a matar a estos Ahí me voy a plantar a tirar Cuidado Agarrás un par de... De esferas Y ya, vale, los agarran los, estos, ¿no? Por ti Agarrás un par y ya te recuperás todo el odio, está muy bien Fui tan rápido Que no veo ni lo que hago Bien, nos dio un poquito, algo de eso Nos vamos rápido Los hurones al agarrar las esferas de salud y las... y el oro ¿Qué más querés? O sea, súper Falta una Que no sé dónde está porque no la está indicando Bueno, 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 cuidado esto Esto no lo voy a necesitar A ver si no tenemos el altar por aquí El monolito ese Ahí está Vamos a hacer esto Dios, el daño El daño ahí lo reventamos Vamos rápido Aquí está la otra Vamos girando como siempre Un poquito más le voy a poner, eh Tormento 7, 8 Es que cambia la dificultad Mira, ese no es tan fácil Lo que pasa es que los normales son demasiado fáciles Vamos al 6 El daño no me lo van a hacer Porque aparte si recuperamos vida por golpe No tienen chance Mira todos estos Vamos Nos fuimos de aquí Unas botas No las voy a tocar Si a botos Algo así Esto Nada, ¿no? Nada, se va todo Hacemos otro Ciclamos Chau Hacemos otro Contra team Vamos a ver Cuáles son los materiales Que nos dan Y cuáles son los que necesitamos También Porque quizás No convenga hacer En el En el acto 5 Quizás convenga hacer En el 2 En el 1 En el 3 No sé Girando Rompiendo todo Avanzando nada más Ahí no tenemos odio Ahí sí Me encanta jugar Con la cri Y ya Realmente No tenés problemas Muy rápido Y encima La build va con eso Es la build ideal Para jugarlo así Avanzás Vas metiendo un poquito de daño Nos fuimos A ver Bien Aquí está Lo que tenemos que hacer Entramos, ¿no? Correcto Go Matar esto Y matar enemigos 50 1 Mirate lo que pegó Vamos ahí A matar a este A ver aquí Vamos a llenarlo Bueno, acá ya llegamos Me parece Mirá como nos cerró Tremendo, eh Lo matamos sin verlo Va a subir un poquito La dificultad Porque si no Va a ser muy fácil, eh Nos vamos de aquí Go, ya podemos Cuidado con ese Uno más Acto 5 Aquí Estamos en 6 Tormento 6 Voy a ir a Tormento 7 Tormento 8 Me parece Es esto, ¿no? ¿Cuántos? 100 No hay problema No van ningún problema, ¿eh? ¿Cuántos van? 67, 70, 74 Qué locura Tengo que tirar flechas Para todos lados Tira las flechas Ambrinatas también No, qué locura Todas las esferas Todo el daño Un bonus de experiencia Que no te imaginás, ¿no? No Tremendo ¿Cuántos matamos? 324, ¿en serio? Y el templario este Hay que ponerlo ya Ya hay que darle cosas Al templario No puede ser que esté con eso Hay que Hay que craftear, me parece Uno más Voy a hacer la dificultad Urgente, ¿eh? Vamos Lunes de Corvus Aquí No Aquí El portal Bestial Sigo sin cambiarle Quiero lo que le voy a cambiar El fuego rápido No sé qué le voy a poner Un ataque básico Pero Creo que no, ¿no? Con Granadas Estoy pensando Pero Claro, voy a tirar La última habilidad Que es la granada Y la flecha hambrienta Me gusta muchísimo más Bien 83 Brutal 39 No quiero perder el bonus Voy a ir todo lo más rápido Que pueda Ah Se perdió Acá lo voy a parar también Abajo Abajo Bien, aquí voy a avanzar Nada más Porque no estoy encontrando Nada Aquí ¿Por qué hay tanto, bro? ¿Qué es esto? ¿Es eso? ¿Es eso? No Hay que matar a estos Corre Hay que matar a este Falta uno más Tremendo tesoro Tremendo tesoro había acá A ver aquí Encuentra el portal Necesito más tiempo A ver un contrato Y esto era otra cosa ¿No? ¿Hay que entrar aquí? Sí Bueno, bueno, bueno Cuidado con esto Mira Uno Y aquí hay dos Entonces ahora Vamos a pasear Nomás Porque Purifica todos los santuarios Aquí hay otro Cinco Seis ¿Y aquí qué dice? Esto No, todavía no lo pude hacer Aquí hay uno Aquí está el otro Tremendo ¿Eh, Templario? Te hiciste la... Ay, no te puedo creer Está lleno ¿Esto es tan bueno? No ¿Esto? Las ruinas Ni loco Me voy Hay que ver los puntos Que tengo No creo que sean tantos No Vamos a ir aquí Con el herrero Reciclamos No creo que sirva nada No creo que sirva nada Tenemos dos de estas Que no vamos a usar para nada Uno, dos, tres Cuatro Legendarios aquí No pasa nada A ver, vamos bien Eh... Preparamos Ok, no pasa nada Vamos con este Nos falta solo este Y vamos a aumentar una dificultad Va bien Va rápido Pero un poquito más Podemos Usarlo Vamos donde podamos avanzar más Que es aquí ¿Qué ruidaje está haciendo? Espero que esté bien A ver Sí El ruido Espero que no vaya tan... Cuidado, cuidado, cuidado Lo mataron Lo mataron por minimizar Por minimizar Dios Para ver si va bien el sonido Qué troleada No quería que... Que se extendiera mucho Revencar Qué troleada, eh No, es que no te podés quedar parado Y al menos tenés que tirar un básico Me parece Para que lo repita ¿Cómo voy a quedar parado ahí? Minimizar sin poner pausa Nada Me confié Es que veo que satura muchísimo el audio Como unas explosiones, ¿no? ¿Qué es? Uh, lo explotó a ese Le tiró un básico de al lado y lo explotó Como que es muchísimo, ¿no? El sonido ¿Por qué iba tanto así? No lo sé Sonido Volumen de efectos Activar no sé qué Volumen de la música Ok A ver si va muy rápido, eh Muy... Muy fuerte, quise decir Cuidado con ese Voy a ver de nuevo esto Un poquito Vale, acribillar a los enemigos La última habilidad primaria Se dispara de forma automática Se recibe en 60% de reducción de daño Dura hasta 5 segundos Al final de la habilidad mente recibe Eh, tengo 18% más rápido Bueno, vamos a ver Qué podemos usar aquí Porque las sombras no voy a usar Todavía aparece Sentinela Bánico de cuchillos No... No tiene sinergia, ¿no? Rencor Dos granadas Esto no sé Aliado de las sombras Que atacan A ver esto Y iremos ahí Iremos con rancor Dios Me hizo mal Yo quiero matar a Maltadel Voy a morar Con rencor Y no... ¿Por qué Está tan saturado El sonido? No entiendo Por qué Va tan fuerte El sonido Esto no estaba tan fácil Vamos Esto no le da el sonido Me parece muy fuerte O muy saturado No sé No, no Es que no nos va a hacer foco Porque no nos va a encontrar Tampoco Cuidado ahí Bien Completamos ¿Se va a abrir esto? Ya lo abrimos Ya lo abrimos, ¿no? No, se abrió ahora Ahí se abrió No, bueno Ya lo habíamos abierto Agarramos lo que dejó él Correcto Volvemos ¿Se puede volver? Sí A ver un segundito Vamos a ver aquí Parece que estaba tan fuerte El sonido Del audio No sé por qué Como que pega unos tirones De... Cuidado con esto Abrimos A ver qué nos da Vamos a ver esta Qué es lo que necesitamos Estos, ¿no? Brazales O armas Porque armas salen muy caras Bueno, esto No, los brazales Velocidad de movimiento Daño de espinas Probabilidad de quedar gloria Al cegar Ya lo tenemos Bueno, ¿y esto? Cuidado, eh Con estos también A ver Probabilidad de golpear Y invocar una trampa De cuchillas No está mal Una mano Lanza a marcar Bueno, quizás lo usamos así Quizás lo use así, eh Le voy a dar las recetas Al herrero Y De momento creo que estuvo bien, ¿no? Lo voy a... Lo vamos a dejar No sé, está fallando un poquito el sonido Veo que pega unos tironcitos Así que lo vamos a dejar Para que yo pueda arreglarlo Metemos estos aquí Le enseñamos esas recetas Los brazales Sí, vamos a necesitar unos nuevos Anillos también Voy a ver si puedo Sí, voy a subir la dificultad Y vamos a hacer otras Estos tres se los quiero enseñar Vamos a ver si Si alguno es arma De mayor utilidad Bueno, otro arquito Seiscientos No me gusta Novecientos Eso se puede hacer Estos también Pero ya teniendo una de dos mil Esto ya no Esto ya no Bueno, por aquí lo dejamos, eh Espero les haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego So, ya no